Minecraft, pero soy un soporte de armadura, esto se ve muy raro y turbio y la verdad, de esta figura ni más que hablar. La verdad, desconozco si puedo pegar a los animales porque no tengo brazos. Casi me emociono, pensaba que era una oveja rosa, pero pues no, eres... Purpura y no me sirves, no me sirves. Ay, no te puedo pegar, chale. Ha sido el momento de visitar a mis queridos aldeanos, porque yo quiero comidita y se los quiero robar. Hola Golem, ¿qué tal? Buenas tardes, soy tu carnal, la verdad estoy desnutrido porque no me he metido al gym. Para ponerme mamado como tú, a ver, no, nada, nada, ni un golpecito, nada, vete a chingar a tu madre. Buenas tardes, hay alguien aquí, no me interesas tú, no tienes cofre, a la verga, vámonos de aquí. Ya me está dando hambre y eso no me gusta, a ver si podemos comer algo, no mames, o sea, tenemos que comer algo porque si no vamos a estar bien desnutridos. A ver, tantito pan. Ulala, eh, sí podemos comer. Me acabo de hacer una espada y no sé si puedo golpear algo, a ver, ahora qué tal. Ulala, ahora sí puedo golpear, eh, a ver, ¿qué pasó carnal? No que sí, muy mamado, no que sí, hijo de tu verga.